Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso Manejo de Procesos Empresariales. Y seguimos con nuestro tema, la importancia de la planeación. El objetivo es conocer aspectos importantes de la planeación y cómo influyen en el cumplimiento de los objetivos organizacionales que se trazan a las empresas. La palabra planeación es derivada de planear, que no significa otra cosa que organizar algo con anticipación. Entonces, la planeación es el acto mediante el cual se organiza de manera anticipada una situación con el objetivo de realizarlo de la mejor manera para cumplir los objetivos organizacionales. De esta manera, las organizaciones mediante la planeación se crean un futuro deseado y generan unas estrategias para poder cumplir lo que se ha planeado, todo pensando en el futuro organizacional. Toda organización o institución debe planear con anticipación una serie de elementos. Elementos como inversión, gastos anticipados, los tiempos de recuperación de la inversión realizada para la organización, los riesgos a los que está supuesto. El éxito dentro de una empresa no se garantiza por formular una serie de objetivos, así sean medibles y alcanzables. También es necesario determinar las acciones y estrategias para conseguirlos. Y con esto terminamos nuestro tema de la importancia de la planeación. Hasta la próxima.